Vamos a partir con el concepto de ilustración Pero para comprenderlo tenemos que volver un poco en el tiempo Y reconocer cual es el concepto de absolutismo Entonces, para ello, tenemos que irnos a una línea de tiempo En esta línea de tiempo, que voy a dibujar acá Vamos a ver dos eras en específico Todos ya sabemos cuáles son las que vienen atrás Así que nos vamos a quedar en la Edad Media Edad Media Y en la Edad Moderna Estas son las que nos interesan Moderna Ya, ahora Sabemos que el punto de división de estas dos eras Tradicionalmente es la caída del Imperio Romano de Oriente Y el descubrimiento de América Pero, estas edades tienen por sí mismas dos grandes diferencias La primera Es que en la Edad Media está el feudalismo Feudalismo El dominio de la Iglesia Católica De la Iglesia Y por último El peligro de la invasión Peligro de las invasiones Ahora Todo esto se da En el contexto de Europa Estamos hablando acá de Europa Esta línea del tiempo corresponde A lo que sucede en Europa Luego de eso Comienza la Edad Moderna Con el descubrimiento de América ¿Y qué diferencia es la Edad Moderna De la Edad Media? La diferencia radicaría primero en el sistema político ¿Por qué? Porque aquí comienza a surgir un centralismo del poder Vamos aquí Con centralismo Del poder ¿Qué quiere decir este centralismo del poder? Este centralismo del poder apunta a cuando el rey Comienza a conquistar Más poder A buscar Tener todo el poder Acumular el poder Entonces para tener más poder Lo que tiene que hacer el rey En primer lugar Es Primero recuperar el poder político Entonces vamos aquí a poner En realidad no recuperar Sino que adquirir más poder Adquirir Más poder Poder ¿Y cómo va a adquirir más poder? Primero Va a conquistar A los señores feudales Señores Feudales Este es un contenido que ustedes vieron en séptimo Además de eso Va a tratar de controlar la economía Controlar La Economía Y además de ello Va a tratar de Controlar El poder Cultural ¿Cuál es el tema acá? El tema es que para poder controlar Esta Conquistar a los señores feudales Va a requerir Un 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 ejército Un ejército Que sea más fuerte Que el de los señores feudales Por ello Va a recurrir A los comerciantes A gente Que pueda Aportarle Con Con dinero Para Para elaborar Para generar ejércitos grandes Y poder conquistar Los señores feudales Una vez que conquiste Los señores feudales Entonces va a tener Va a tener el poder político El poder político Aquí Y militar Militar ¿Cómo va a controlar la economía? Para controlar la economía El rey va a establecer un sistema Que se llama mercantilismo Esto ya lo vimos En séptimo Y también lo vimos en parte de El primer semestre Y por último Va a tratar de poder controlar El poder El aspecto cultural ¿Cómo lo va a hacer? Bueno Esto se va suscitando Por el hecho de que el rey En parte Aquí vamos a ponerle aquí El rey Va a generar Una presión Sobre la iglesia católica Va a presionar a la iglesia católica Presionar A la iglesia Católica Y aquí le vamos a poner un apellido Romana ¿Cómo va a ¿Cómo va a presionar a la iglesia católica? En primer lugar Va a desafiar Va a desafiar Su poder ¿Cómo va a desafiar su poder? Primero Lo que va a hacer Va a fundar iglesias Esta es una F La quiero borrar Así que voy acá Va Va a fundar iglesias Entonces cuando comience a fundar iglesias Entonces cuando comience a fundar iglesias Por ejemplo Va a desafiar el poder del papa ¿Qué países van a desafiar a la iglesia? Acá tenemos a Inglaterra Tenemos a Alemania En este caso tiene otro nombre Alemania Tenemos aquí a Francia en cierto momento Tenemos aquí a Holanda Todos estos países se van a dedicar a fundar sus propias iglesias con el objetivo de desafiar a la iglesia católica romana ¿Por qué quieren desafiar a la iglesia católica romana? Por varios motivos Primero Por el hecho de que la iglesia católica romana controla culturalmente a la población de estos reinos Entonces el rey propone una cosa Pero si la iglesia católica romana no está de acuerdo La iglesia católica hace que la gente que esté viviendo en ese reino Se revele contra el rey y se arme un conflicto ahí Entonces el rey necesita la obediencia de su población Necesita controlar a la población Y para ello también tiene que desafiar a la iglesia Y ahí es cuando comienzan estas naciones a controlar la iglesia Fundando su propia iglesia Inglaterra funda su iglesia anglicana Alemania entre comillas Porque en este caso sería el Sacro Imperio Romano O el Imperio Bueno tiene varios nombres a lo largo del tiempo Pero vamos a nombrarlo como entre comillas Alemania En Alemania va a fundar la iglesia protestante Ahí va a surgir en Alemania En Francia también va a haber una lucha religiosa Durante 100 años o poco menos En Holanda se va a fundar el calvinismo Todas esas iglesias pretenden desafiar a la iglesia católica No en el sentido de ir a atacar a la iglesia católica Y destruir el lugar donde viven Sino simplemente desobedecer Desobedecer Dejar de obedecer a la iglesia católica en Roma Es decir Alemania Los sacerdotes alemanes protestantes Van a decir Lo que diga la iglesia católica romana Me da lo mismo que la iglesia católica de Roma No de Alemania Entonces eso va a hacer Que estos Reyes De estos países Comiencen a tener Mucho poder Acumulen mucho poder Eso se llama Centralizar el poder Vamos a ponerlo aquí Eso se llama Centralizar el poder Que ellos puedan acumular el poder Y esa acumulación del poder Les va a permitir a ellos Tener mucho más poder De lo que antes tenían Y los va a convertir En reyes absolutos ¿Por qué reyes absolutos? Porque tienen el control ¿De qué? ¿De qué aspectos? Primero Político Nadie los desafía No hay señores Feudales desafiándolo Tienen el poder económico Ellos controlan la economía A través del mercantilismo Por ejemplo Voy a borrar eso que dice ahí Porque no se entiende muy bien Ahí Económico Ellos van a decidir Qué se comercia Con quiénes se comercia Y por otro lado Tienen el poder Cultural Porque controla la religión Controla la educación Y finalmente Tienen el poder militar Ya con ese poder Estos reyes Se convierten en reyes absolutos Y de ahí surge De ahí surge El absolutismo Absolutismo ¿Ven? ¿Cómo se manifiesta esto? Con el control político Cultural Militar Etcétera Aquí vamos a dejar En rojo Que tenemos La relación principal De los poderes Y aquí es donde Comienza El siglo Aquí es donde Comienza La La edad Moderna Con esta diferencia Moderna Aquí Cuando el rey Trataba de controlar El poder Estábamos en la edad Media Todo esto es un proceso Que se da en la edad Media Del poder Del Del rey Tratando de controlar El poder Y el punto Cúlmine de esto Se trata De desafiar A la iglesia Católica Ahora No es Como digo No es una intención De ir a destruir La iglesia católica No se puede Destruir la iglesia católica Porque la gente Que vive En las naciones Tiene Su creencia Fundada En la iglesia católica Pero si lo que van A intentar hacer Es desafiarla A través de la fundación De sus iglesias Ahora Cada rey Va a decidir Si manda a matar A todos los católicos Y dejar vivos A los protestantes Como sucedió En algunas partes De Alemania Como sucedió En Inglaterra Como sucedió En Francia Pero El desafío A la iglesia católica Se da En la fundación De iglesias Además se da En otro evento Principal Que se llama Renacimiento Renacimiento Que es un proceso Que es un proceso En el cual Se cuestiona El poder De la iglesia Aquí aparece Nicolás Copérnico Indicando que La tierra No es el centro Del universo Aparecen varios Científicos Con el método Científico Diciendo que Se puede llegar A encontrar La razón La verdad Utilizando el método Científico La ciencia Y no buscándola En la biblia Eso es el renacimiento A fin de cuentas Termina siendo Un desafío Al poder cultural De la iglesia católica Y en cierta manera Siendo apoyado También Por los reyes Así pasamos Al absolutismo En la edad moderna Y es aquí Donde ya comenzamos Con La siguiente situación En el absolutismo Tenemos Una pirámide Vamos a dibujar Una pirámide Que generalmente Se dibuja Como para simplificar La temática Y en esta pirámide Tenemos como Elemento principal Al rey Acá tenemos Vamos a la nobleza Y el clero El clero Son los sacerdotes Así que Vamos a poner ahí Un signo de De una cruz Generalmente Sacerdotes cristianos No católicos Recuerden la diferencia Entre cristiano Y católico Un católico Obedece A lo que dice La iglesia católica Romana Mientras que Un cristiano Puede obedecer A la iglesia De su país Por ejemplo A la anglicana O a la iglesia Protestante Etcétera No tiene obediencia Directa con Roma Entonces tenemos Al rey Tenemos a la nobleza Acá tenemos A los comerciantes Medievales Que tienen otro nombre Aquí Que se llaman Burgueses Burgueses Acá tenemos A los campesinos Y aquí tenemos A los pocos Esclavos O sea Perdón A los esclavos Entonces aquí tenemos Un grupo Que está Dirigiendo Ellos dirigen Eh Dirigen Y acá están Generalmente Los dirigidos Por qué Ellos dirigen Y otros Están dirigidos Vamos a borrar Eso que dice Ahí Vamos a poner aquí Dirigidos Por qué Vamos a poner Vamos a hacer Esta diferencia Entre dirigen Y dirigidos Porque Él El rey Absoluto Tiene el poder Completo Sobre las Decisiones Que tomen Los que están Dirigidos Y entre medio De estos Dirigidos Están Los burgueses ¿Qué son los burgueses? Vamos a poner aquí Burgueses Son los comerciantes Pero no los comerciantes Medievales Que andaban Con sus carretitas Yendo de feudo En feudo Muertos de miedo De que lo asaltaran Están cargando Una carreta Con trigo Sino que son Los comerciantes Urbanos De las ciudades Porque las ciudades Vuelven a surgir Y estos comerciantes Urbanos Son muy poderosos Muy poderosos Pero tienen un problema Que son muy poderosos Comercialmente Porque tienen dinero Pero no Pero no Vamos a regreso Pero no Vamos aquí A borrar Esa cosita Aquí Uy Se borró Todo Son muy Poderosos Pero Solo económicamente Solo económicamente ¿Por qué? ¿Cuál es el poder Que les falta? Les falta El poder político El poder político ¿Qué beneficios Les daría El poder político? El poder político Les daría Un beneficio De poder decidir Poder Decidir Decidir Por leyes La economía La dirección De la economía Dirección De la Economía ¿Por qué? Es importante Esto Porque es el rey Vamos a devolver Un poquito acá Es el rey El que El rey absoluto El que toma Las decisiones Económicas Vamos a poner aquí En rojo Toma Las Decisiones Vamos a borrar eso Que se ve muy feo Vamos a poner de nuevo acá En rojo Toma Las Va a ocupar El mismo tipo Lápiz Pero en rojo Toma Las Decisiones Económicas Es el rey Absoluto El que toma Las decisiones Económicas Y eso choca Directamente Con lo que quieren Los burgueses Porque acá Los burgueses Van a querer Tomar Las decisiones Económicas Aquí el rey Dice Con quienes Comercian El rey absoluto Como toma Las decisiones Económicas Dice con quienes Comercian A que precios O incluso Que cuantos Son los impuestos Que se van a poner Cuáles son los impuestos Que van a subirse Y los Burgueses Tienen que Aquí está mal escrito Burgueses Vuelvo acá Y los burgueses Van a tener que Obedecer Porque si no Obedecen Los burgueses Porque si no Obedecen Los burgueses Pueden tener Que ir a la Son llevados A la cárcel Son Condenados Etcétera Entonces los burgueses Tienen que obedecer Y los burgueses Van a querer Tener el poder Político Esa es una Principal movimiento Dentro Entonces Además de ellos También tenemos A los campesinos Y a los esclavos Así que tenemos A los campesinos Que también Van a querer Tener un poder Político Para poder decidir Ellos también Van a buscar Un poder Político Un poder Político En el cual Intervenir Y ese poder Político Se va a conseguir Con la Representatividad ¿Qué quiere decir Representatividad? Quiere decir Que Sean ¿Qué es eso? Odio Esa cosita ¿Qué quiere decir Representatividad? Quiere decir Que Sean Representados Representados ¿Ven? Eso quiere decir Entonces Estas son Las ansias Que están En la Época Moderna Estas son Las ansias Los deseos De la Época Moderna Por un lado Tenemos un Enfrentamiento Entre El rey Absoluto Que toma La decisión Económica Con el Poder Perdón Con los Burgueses Que necesitan Poder decidir Por leyes La dirección De la Economía Y por otro Lado Tenemos A los Campesinos Que también Están Buscando Una Representación Política Para poder Decidir Bien Así es Como Se va A resumir Este Conflicto De la Edad Moderna Durante La Perdón Este Conflicto Durante La Edad Moderna Que es Lo que Vamos A ver Nosotros Ahora Volviendo A los Apuntes Que teníamos De las Clases De las Clases Anteriores Si nos Ponemos Para acá Nos Vamos A la Clase A la Clase De acá Vamos A tener El Tema De la Ilustración Entonces Volvamos Acá ¿Cómo Vamos A convencer Al Rey ¿Cómo Podemos Convencer Al Rey De que Su Poder No Es Completo Lo van A cuestionar Vamos A tener Que Debilitar Al Rey Para Poder Conseguir En Primer Lugar Estas Dos Cosas Es Necesario Que El Rey Pierda Poder El Rey Debe Perder Poder Bien Para Que Los Campesinos Y Los Burgueses Obtengan Parte De Este De Este Poder Vamos En Paréntesis Poder Ahora ¿Cómo Vamos A hacer Que Este Este Rey Vaya A perder Poder Bueno Históricamente Esto Se dio A través De Lo Que Se Llama Ilustración Que Quiere Decir La Ilustración En Primer Lugar Es Un Movimiento Es Un Movimiento Cultural Similar Al Del Renacimiento Si En El Renacimiento Acá Volvemos Acá Si En El Renacimiento Nosotros Aquí En El Renacimiento Estábamos En El Renacimiento Estábamos Cuestionando La Iglesia Católica Con La Ilustración Vamos A Hacer Un Cuestionamiento Es Un Movimiento Cultural De Cuestionamiento De Cuestionamiento Al Poder Absoluto Al Poder Absoluto Absoluto Vamos A Ver Primero Bajemos Un Poquito ¿Cuáles Son las Características Del Renacimiento Del Absolutismo Características Características Del Renacimiento Del Renacimiento Nada Que ver ¿De qué Estamos Viendo Las Características A ver Si Logran Responderlo Antes Que Lo Escriba 3 2 1 Empecé Con A Del Absolutismo ¿Cuáles son las Características Del Absolutismo Primero El Rey Tiene El Poder Total Bien Segundo El Rey Es Incuestionable ¿Por qué Es Incuestionable El Rey El Rey Es Incuestionable Porque Fue Elegido Quien Eligió Al Rey Fue Elegido Por Dios Ahora Ahora ¿De dónde Sale Esta Idea Esta Idea Sale De El Fundamento Religioso Para Establecer Que El Rey Es Incuestionable ¿Cómo Se puede Usir Esto Si El Rey Si Este Rey Este Rey Es Rey Esta Persona Es Un Rey Porque Dios Quiere Que Sea Rey Si Dios No Quisiera Que Esta Persona Fuera Rey Lo Hubiera Matado O No Lo Hubiera Dejado Nacer Pero Como Dios Dejó Nacer A Esta Persona Que Se Convirtió En Rey Entonces Dios Quiere Que Esta Persona Sea Rey Si Dios No Quisiera Que Esta Persona Fuera Rey Entonces Lo Mataría Por Otro Lado Si Dios Pensara Que Esta Persona Está Cometiendo Errores Entonces Lo Mataría Lo Mataría Se Deshacería De Él Pero Como Dios No Se Ha Desecho De Este Rey No Lo Ha Muerto Este Rey Sigue Vivo Entonces Quiere Decir Que Las Decisiones Que Toma Toma Rey Son Avaladas Son Aprobadas Por Dios Porque Si Dios No Estuviera De Acuerdo Con Este Rey Entonces Lo Mataría O Acabaría Con Su Vida De Alguna Manera Pero Como No Acaban Con Su Vida Entonces Quiere Decir Que Dios Quiere Que Siga Gobernando Por Lo Tanto Este Rey Es Incuestionable Fue Elegido Por Dios Si Dios No Hubiera Querido Que Esta Persona Fuera Rey Entonces Lo Hubiera Matado O No Lo Hubiera Dejado Nacer Por Lo Tanto Eso Valida Al Rey Y Lo Convierte En Alguien Incuestionable Dios Si Tuviese Alguna Duda Aunque Dios No Puede Dudar Porque Dios No Se Equivoca Entonces Se Deshacería Este Rey Pero Como Dios Lo Nombró A Él Eso Quiere Decir Que Dios Está De Acuerdo Con Que Él Sea Rey Y Que Pasa Si Este Rey Manda Matar A Un Millón De Personas Bueno Si Dios No Quisiera Eso Hubiera Matado A Esta Persona Al Rey Pero Como Esta Persona No Está Muerta Es Porque Dios No Quiere Que Muera Es Parte Del Plan De Dios Entonces Este Rey Se Vuelve Incuestionable Ese Es Una Base Del Rey Y Base Es Que El Rey Ayuda A Controlar Lo Salvaje En Los Humanos Que Quiere Decir Esto Resulta Que Si El Rey No Estuviese Si No Hubiese Un Rey Alguien Que No Gobernara Entonces Habría Caos Porque Nosotros Nos Mataríamos Entre Nosotros Esto Puede Trasladarse Al Hecho De Que Si Uno Deja Que Los Niños Estén Solo En La Casa Lo Más Seguro Es Que Los Nihos Terminen Destruyéndose A sí Mismo Algunos Terminen Con Reglas Reglas Mano Dura Que Establezca Principios Esa Mano Dura Esa Mano Que Enseña Esa Mano Que Entrega Los Conocimientos Esa Mano Que Le Ayuda A Los Salvajes Humanos A Comportarse Es El Rey Si El Rey Si El Soberano No Existiera Entonces Tendríamos Un Mundo De Caos Así Mimo Si El Profesor No Entrara A La Sala Lo Más Seguro Es Que Encontraría Los Compañeros De Los Niños Los Alumnos Estudiantes Estarían Corriendo Por La Sala Golpeándose Con Mesas Algunos Niños Estarían Llorando Porque El Caos Algunos Estarían Tapando Los Oídos Por El Ruido Etc Habría Desorden Por Lo Tiene Que Haber Alguien Una Mano Dura Y Esa Mano Absolutismo El Rey Tiene El Poder Total En Todos Los Ámbitos El Rey Incuestionable Y El Rey Además Es Una Ayuda Para Que El Hombre Se Civilice Que Es Que Va A Indicar La Ilustración Porque La Ilustración Se Va A Poner En Contra Del Rey Entonces Tiene Que Cuestionar Estas Cosas Que Se Están Diciendo Sobre El Rey Que Lo Que Va Indicar La Ilustración A Modo Simple Como Para Que Podamos Entender Las Cosas Que Va A Decir El 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 La Ilustración La Ilustración Como Es Un Movimiento Cultural Va A Depender De Los Libros Y De Los Periódicos Que Se Publiquen Entonces Principalmente Esto Está Publicado En Libros Y Periódicos Obviamente Estos Libros Están Prohibidos De Leerse Son Selena Escondidas En Lugares En Los Cafés Alguien Se va a tomar Un cafecito Y Comenzan A Hablar De Los Libros Que Leyeron Durante La Noche Libros Que Están Escondidos En Ciertos Lugares De Las Casas Bueno Esos Libros Que Hablaban De Las Ideas Ilustradas Contra El Absurdismo Se Leían Escondidas Entonces Estos Destruir Estos Argumentos En Primer Lugar Se Plantea Que El Rey No Puede Tener Todo El Poder El Rey No Puede Tener Todo El Poder Así Que Se Le Deben Separar Los Poderes Separar Los Poderes Del Rey Para Separar Los Poderes Hay Que Crear Instituciones Hay Que Crear Instituciones Como Cuales Primero Hay Que Crear Una Institución Que Sería Una Especie De Congreso Parlamento Este Poder Se Va A Llamar Poder Legislativo Que Van A Hacer En El Congreso Van A Crear Leyes Para Que El Rey No Tenga Que Decidir Todo Sino Que Sea El Conjunto De Personas Elegidas Que Puedan Crear Leyes Y Así Poder Gobernar Por Otro Lado Hay Que Crear Otro Otro Poder Que Sería El Gobierno Este Gobierno Va A Ser Un Gobierno Electo Elegido Ahora Hay Hay Varios Formas De Gobierno Aquí Aquí Puede Ser Una República Puede Ser También Una República Democrática También Puede Ser Una Monarquía Pero Como Queremos Que Haya Un Parlamento Entonces Va a ser Una Monarquía Parlamentaria Y Por Último Vamos A Crear Una Institución Que Se Va A Encargar De Esta Va Ser El Ejecutivo Ejecutivo Y Vamos A Crear Una Institución Que Va A Ser Los Juzgados Los Jueces Porque Va A Crear Juzgados Jueces Porque Antes Todas Las Decisiones Tomadas Por El Rey Por Lo Tanto Él Decidía Y También Pasaba Lo Con Los Juicios O Era El Rey O Era Sus Consejeros Pero Tomaban Decisiones Y Decisiones Sobre Juicios Entonces Normalmente Los Jueces Perdón Sus Decisiones Eran Completamente Convenientes Para Ellos Y Por Lo Tanto No Era Una Justicia Real Era Una Justicia De Conveniencia Para El Rey Así Que La Idea Es Que Se Creen Juzgados Que Sean Que Sean Basados En Las Leyes Que Va a Crear El Poder Legislativo Este Poder Se llama Poder Judicial Principalmente Eso Se Va a Oponer A Esta Idea Del Poder Total Separar Los Poderes Pero Aún Queda Saber Que Va a Pasar Con El Siguiente Aspecto Del Rey El Siguiente Aspecto Sería Su Naturaleza Según Esto Dios Crea Dios Elige Al Rey A Esa Persona Para Que Sea Gobernante Entonces Aquí Se Plantea Primero La Igualdad De Todos Los De Todos Los Y Vamos Poner Aquí Entre Comillas Hombres Todos Los Hombres Son Iguales O Sea Quiere Decir Que Nacen Con Igualdad De Naturaleza No Hay Humanos Superiores Humanos Divinos No Hay De Ese Tipo Eso Va a Ser Una Batalla Bastante Fuerte Que Se Va a Dar Con La Iglesia Católica También Porque Estarían Cuestionando También A La Iglesia Católica Entonces Esta Batalla De Ser Una Idea Que Va A Traer La Ilustración Y Que Va A Pelear Directamente No Solamente Contra El Rey Sino Contra La Iglesia Católica Y Por Último Esta Idea Acá De Que El Rey Ayuda A Controlar A Los Salvajes Y Los Humanos Va A Pelear Con La Idea De Y Vamos A Bajar Un Poquito Con La Idea De Que Si El Humano Es El Humano Es Bueno O Malo Por Naturaleza Y Este Va A Ser Un Debate Este Debate Plantea Dos Cosas Que Si El Humano Es Malo El Humano Es Malo Entonces Debe Ser Gobernado Con Dureza Y No Puede Gobernarse A Si Mismo Esa Es Una Idea Que Va A Fundamentar En Parte Esto Que Está Aquí De Que Tiene Que Haber Un Cuerpo Fuerte Encima De Los Humanos Entonces Esta Idea Va A Generar Dos Cosas Primero Que Debe Haber Un Gobierno Debe Haber Leyes Debe Haber Una Policía También Está La Idea Y Vamos Aquí Abajo De Que El Humano Es Bueno El El Humano Es Bueno Por Naturaleza Es decir Que El Humano Tiende A Ayudarse A Sí Mismo Y Ayudar A Los Demás Es Bueno Nos Busca Destruir Al Otro Y Eso Sería Una Implicancia Porque Si El Humano Es Bueno Por Naturaleza Se Puede Gobernar Gobernar A Sí Mismo Basado En La Buena Voluntad Es Decir Que El Vecino Intenta Que El Otro Que El Otro Vecino Viva Bien No Tiende A Destruir Al Otro Vecino Sino Que Los Dos Intentan Tratar De Sobrevivir Y Tratar De Llevarse Bien Y Esta La Bondad Eso Es Un Fundamento Sobre Todo Para La Democracia La Democracia Y La República Porque Si El Humano Es Bueno Por Naturaleza Entonces Va a Ser Capaz De Gobernarse A Si Mismo Es Es Si Podemos Dejar La Confianza Podemos Pasar Podemos Confiar En Que El Humano Para Conseguir El Bien Común El Bien Común O Que Vamos A Elegir Los Mejores Representantes Para Que Ellos Nosotros Confiando En Que Ellos Van A Actuar Con El Bien Común Porque Ahí Estaría Un Punto Entre La Democracia Y La República Y La Democracia Aquí La Gente Vota Directamente Mientras Que La República Se Eligen Representantes Y Ahí En Esa Diferencia Entre República Y Democracia Nos Presentamos Con Actualmente Por Ejemplo En Que Momento Uno La Ciudadanía Vota Directamente Bueno Cuando Se Eligen Que Cosa Que Se Elige A Nivel De Mayorías De La Gente Votando En Los Centros Votaciones Cuando Se Eligen Presidentes Senadores Diputados Perdón Escribí Dibujados Diputados Alcaldes 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 Etc Mientras Que Nosotros Pasamos A Ser Estos Representantes De Aquí Van A Ser Parte De Los Que Nosotros Vamos A Enviar Para Que Ellos Hagan Las Leyes Y Obviamente Las Leyes Tienen El Objetivo De Apuntar Hacia El Bien Común Porque Nosotros Confiamos Con Que Estas Personas Van A Hacer Cosas Buenas Por Nosotros Porque Sabemos Que El Humano Es Bueno Por Naturaleza Entonces Todos Estos Aspectos Van A Hacer Que La Ilustración Y Volvamos Aquí Sea Un Como Pueden Ver A Todas Las Flechitas Apuntan A Las Críticas Contra El Absolutismo Eso Es Lo Que Busca Esta Es Lo Que Busca En La Ilustración Busca Disminuir El Poder Del Rey Quieren Acabar Con El Poder Del Rey O Disminuir No Necesariamente Quieren Acabar Con Su Rey Pero Si Lo Quieren Cuestionar Y Cuando Se Trata De La Ilustración Van A Tratar De Cuestionar Los Las Características Que Tiene El Incluso En Cierto Aspecto Van A También Tratar De Hacernos A Nosotros Partícipes De La Idea De Que Todos Somos Iguales Por Eso Cuando Uno Va Por Ejemplo A España O A Inglaterra Cuando Un Latino Inglaterra Va A España O Inglaterra Se Encuentra Con Estos Sistemas Políticos Y A Nos Choca La Idea De Que Normal Por Ejemplo La Nobleza Comparada Con Los Ciudadanos En El Mundo Latino En Chile Nosotros Solamente Somos Ciudadanos Aquí En El Mundo Latino No Hay Nobleza Pero En El Mundo Español Si Hay Nobleza En El Mundo Inglaterra Si Hay Nobleza Y Eso Es Un Choque Para La Todos Somos Iguales Y Sobre Todo A Nivel De La Ley Ahora Eso Se Plantea También Con El Choque Por Ejemplo Que Hay Cuando Nosotros Vemos Series O Películas Que Hablen De Los Reyes Para Nosotros Es Muy Importante Y Muy Chocante Como Latino Abordar Estos Temas Porque Nosotros No Tenemos Reyes Nosotros Nos Independizamos De Ideas Ahora Para Terminar ¿Cuáles Son Estas Ideas De Donde Surgen Todas Estas Ideas Del Renacimiento Generalmente Surgen Y Vuelvo Acá Surgen En Francia Hoy Escribí Francia Estas Ideas Surgen En Francia Y Como Surgen En Francia Nosotros Cuando Nos Independizamos Cuando Chile Es Independencia 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 De Colonias Americanas Nosotros Nosotros Basamos Las Ideas Basamos Las Ideas En La Ilustración Fue Tanto Así Basamos Tanto Nuestra Idea Que Nosotros Comenzamos A Sentir Una Especie De Admiración Por Francia Entonces Una Muestra De Esta Admiración Por Francia Se Establece Con Los Colores De La Bandera De Francia ¿Cuáles Son Los Colores De La Bandera De Francia? Son Rojo Creo Banero Azul No hay otro Azul Bueno Vamos Poner Este Azul Creo Que Así Es La Bandera De Francia Cierto A Ver Busquemos La Bandera De Francia En Internet Francia Bandera Bien Tenemos La Bandera De Francia Que Es Azul Blanco Y Rojo Y Como Pueden Notar Ustedes La Mayoría De Las Naciones Que Se Independizan De España Utilizando La Idea Francesa Tienen Esos Colores Por Ejemplo Chile Chile Tiene Esos Colores Y Al Centro Tiene Una Estrellita Chile La Estrellita Es Un Símbolo También De La Época De La Ilustración La Estrellita Apunta También A La Idea De El Conocimiento De La Idea Ilustrada Etc Entonces Nosotros En Nuestra Banderita Tenemos Los Colores De Los Colores De La Bandera De Francia Por Las Ideas Ilustradas Generalmente Se nos Indica Que Es El Rojo De La Sangre Mapuche Y El Color No 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 Son Los Colores De La Bandera De Francia Y La Estrella Es También Un Símbolo De Ellos De Esto También No Solamente La Estrella Sino Que También El Sol Es Un Símbolo De El Conocimiento Vamos Poner Amarillo Este Un Amarillo Este Un Sol Y Según Conocemos Tenemos Varias Banderas Que Tienen El Color Por Tienen Un Sol Por Ejemplo La Bandera De Argentina Al Centro O También La Bandera De Uruguay Entonces En Esta Combinación De Colores Azul Con Rojo Nos Indica Principalmente Que Son Naciones Que Se Independizan Con Utilizando Las Ideas De La Ilustración Y Si Ustedes Revisan Van A Ver Que Hay Banderas Las De Paraguay Las De Ecuador Las De Colombia La De Venezuela Todas Ellas Tienen Azul Y Rojo Porque Son Indicativos De Que Fueron Independientes Gracias A La Ideas De La Ilustración Algunas Tienen Amarillo Por Ejemplo El Color Amarillo Que Representa También Una Línea Que Busca Parecerse Osea Que Busca Quizás Considerar A Los Al Legado Español Chile En un Principio También Tuvo Una Bandera Que Era Azul Y Amarilla Mezclando Las Tres Colores Pero Acá Tenemos Estas Referencias A La Bandera De Francia Por El hecho De Que Francia Es Un Modelo A Traver De Sus De Su De Su De Ilustras Y Por Que Francia Es Un Modelo A Traver De Su Ilustras Es Su Bandera Osea Es Un Modelo De La Ilustración Bueno Eso Lo Vamos A Ver Después En La Siguiente Clase Y Tiene Que Ver Con La Revolución Francesa Ocurrida En 1789 Así Que Dejamos De Aquí Esta Parte Ya Tenemos Una Idea De Que Es La Ilustración Principalmente Ya Sabemos A Que Se Refiere Cuáles Son Las Principales Ideas Ya Sabemos La Implicancia Que Busca Acabar Y Ya Sabemos El Origen De Estas Ideas Que Son En Francia De Esta Manera Terminamos Esta Pequeña Revisión De Lo Que Hemos Visto En Los Últimos Tiempo Si Se Fijan Avanzamos Desde La Edad Media Hasta La Edad Moderna Y Ya Estamos Llegando A La Época Contemporánea Bueno Eso Sería Todo Y Espero Que Se Encuentren Muy Muy Bien